Mi nombre es Rubén Peralta de Cocaleca, Star Net, de República Dominicana y Miami. Mi primera pregunta es para Pablo. ¿Por qué después de tantas películas, dos películas, varios documentales, tantas historias, tú decidiste escribir este libro? ¿De qué perspectiva y por qué necesidad lo hiciste? Porque estaba, desde mi punto de vista, que los conozco a ellos desde toda la vida, desde la infancia, porque soy compañero de colegio, de deporte, porque estaba inconclusa, porque siempre sentí que faltaba... Es como las narraciones de Aristóteles, principio, desarrollo y desenlace. A mi juicio, esto era subjetivo, le faltaba, llamarle, el desenlace. En rigor, lo que para mí le faltaba es la primera persona, le faltaba dónde está la emoción que estaba viviendo, dónde está lo espiritual que estaba viviendo, dónde están las reflexiones, dónde está todo lo que surge cuando a los 20 años estás en el umbral de la vida y la muerte durante 72 días, dónde estaba eso. Y bueno, creo que no estaba porque faltaba tiempo, faltaba que decantaran lo que ocurrió, que participaran todos, y creo que también faltaba un interlocutor que fuera de ellos, o sea, que perteneciera a su universo, que nos hubiéramos moldeado juntos, que eso te permite abrirte, no ya solo en lo racional, verbal, sino también en lo emocional, en el llanto, en el compartir el dolor, porque sabes que estás ante un par, porque, insisto, la coincidencia, no es mejor o peor, de habernos moldeado juntos. Entonces, ¿por qué faltaba? Porque estaba inconclusa, desde mi punto de vista. Y así como digo eso, en cine, a mi juicio, también estaba inconclusa. Entonces, cuando Bayona plantea la alternativa a esta, vimos la oportunidad única y casi milagrosa de que esto llegara a todos los hogares, gracias a él y a Netflix. Hay una conversación en la película que creo que es Nando que comienza a hablar de las cosas que él hubiese querido hacer. Y a mí me llegó mucho, porque hay veces que nos metemos en tantas cosas, nos olvidamos de ahora, y todos ellos estaban viviendo, Gustavo, estaban viviendo en ese momento, como sin pensar en mañana. ¿Cómo era ese sentimiento de que cada día, cada día podría ser ese último día? Bueno, un día tiene 24 horas, y 24 horas a la hora, son de 60 minutos. Era mucho un día. Nosotros vivíamos un segundo más. Nos concentrábamos en poder estar vivos dentro de un minuto, porque yo tenía que despertarte a vos con un codazo, porque tenías que rezar el rosario para que no te mueras congelado. Y después, o sea, el tiempo era un tiempo distinto. Estábamos en el presente continuo. Y aprendimos que lo único que produce resultados en la vida son las acciones. Por eso, Peter Ford Ritz relató hechos, acciones. Pero en verdad, a lo largo de la perspectiva del tiempo, en el libro de Pablo se habla de emociones, sentimientos, y lo que cada uno sintió. Y eso te hace único. Y el mensaje era único, personal, insustituible. Y en ese cuento individual, se llega a un cuento colectivo. En la película esta, lo colectivo es más importante que lo individual. Y no importa en la película quién dice lo que dice o hace lo que hace. Lo importante es que se hizo. Y el objetivo fue vivir, agradecer. Y esa expansión solidaria de una comunidad que estaba basada en el amor y la solidaridad y la amistad, es el mensaje que transmite Bayona, donde una película que viene después de casi 51 años, hace que se unan todos porque la viven al mismo tiempo, en el mismo lugar, y se dan cuenta que todos son iguales. No hubo privilegiados porque vivieron o desgraciados porque murieron. Porque todos nos vamos a morir un día. Lo importante es cómo viva la vida. Y en esta película, los que murieron tuvieron nombre, tuvieron una historia para contar, y el mensaje que transmiten es maravilloso. Por eso, puede ser espectador o protagonista en la vida. Pero siendo protagonista o espectador, la diferencia es el aporte y la intención. Hay que vaciarse dando todo como transmite Numa y personas que siguen enseñando después de mucho tiempo, estando vivos, a pesar que físicamente hace tiempo que se fueron. Muchísimas gracias por tu tiempo. Adoré la película, aún la llevo conmigo. Don Gustavo, ya para cerrar, ¿qué había en la maleta que apreciaba tanto? Yo no apreciaba nada de lo que había dentro de la maleta. Lo que había en la maleta, en la maleta, eran cosas que los familiares que perdieron a sus hijos, ellos iban a apreciar. Porque yo las cosas que llevaba ni las conocía, pero eran algo que reflejaba a ese amigo. Una carta, la cédula, un carnet nacional, una cruz partida al medio que le faltaba un brazo. Y no era una cruz, pero seguía siendo una cruz, como nosotros seguíamos siendo humanos. O sea que era una cantidad de cosas que reflejaban el amor y el cariño a mis amigos, que los quería perpetuar para que su familia pueda hacer su duelo. Y eso no lo hice yo porque lo pensé. Solo actúe intuitivamente. Y la intuición, que es la conexión del ser interior, es sabia. Y le agradezco a Dios todos los días que llevándome por la intuición me aporta conocimiento, sabiduría, de cosas que nunca entendí, pero después que las hice y después de mucho tiempo dan sus frutos y no me pertenece a mí, le pertenece a toda la comunidad. Muchas gracias. Tenga feliz resto del día y gracias por la película. Gracias. Vamos.